Mi nombre es José Ángel Oviego, soy del municipio de Porto Escondido, soy cantador de Bullerengue, compositor. Tengo alrededor de 20 años de estar aportándole al folclor de Colombia, exactamente al folclor de Córdoba, más exactamente al festival de Bullerengue del municipio de Porto Escondido. Tuve la oportunidad de participar de una convocatoria, pude obtener el primer lugar a nivel de Colombia, donde se juntaron más de 17 mil personas, porque era de forma virtual. Yo tuve la oportunidad de ocupar el primer lugar a nivel nacional con una de mis canciones que se llama Voy a coger la maleta, que fue una canción que yo le hice a mi papá cuando nos tocó salir desplazados por la violencia. Voy a coger la maleta, voy a coger la maleta y mañana mismo me voy temprano.